A ver, la economía parece no recuperarse. El IMASEC del mes de junio fue 1,3%. Mientras que el dólar se dispara y hoy cerró sobre los 720, precio que no se veía desde enero del año 2016. El presidente Piñera reconoció que ha sido un primer semestre difícil, pero proyectó una pronta recuperación. Para profundizar en estos temas nos acompaña el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, 1,3% en junio. 1,75% el primer semestre. Yo creo que ni en sus peores sueños el gobierno se esperaba números de este talante, ¿no? No son buenos números. Que lo diga yo van a decir que puede estar abanderizado. Pero la verdad que antes de ingresar acá al canal veía recién una nota de JP Morgan, recién, salió hace 20 minutos, que señala que las estimaciones de crecimiento de ellos son por debajo del 3% y más cercanos al 2,6%. Estamos hablando de un analista financiero internacional, de cierto prestigio, influyente al menos, ¿ya? Y tiene una mirada bastante menos optimista que la que tiene el ministro de Hacienda. Ahora, esto no es una buena noticia ni nadie se puede poner contento con esto, ¿ah? Porque es una economía que crece menos de lo esperado, porque para ser justo no es que estemos en recesión, pero estamos creciendo menos de lo que Chile puede crecer. Eso, perdón, ¿a quién lo atribuye el senador? Porque hoy día escuchábamos al propio presidente Sebastián Piñera, que hablaba desde factores que iban de los aluviones en el norte hasta la situación de la guerra entre China y Estados Unidos. Claro, y el ministro de Hacienda le agregó el par a los profesores y Chukicamata, ¿ya? Y en el pasado entonces son las cosas externas, y después fue el obstruccionismo de la oposición. Yo, si quisiera echarlo a la talla, le diría, si son tantos factores que explican la marcha de la economía, ¿para qué queremos un ministro de Hacienda? Total, son otros factores los que todo lo maneja de afuera, no hay nada que hacer. Eso no es cierto. ¿Hay un mal manejo de eso acá? No, primero voy a ser justo. El tema exterior ciertamente le golpea a Chile. Y voy a ser justo, ¿no? Como fueron los actuales oficiales con el gobierno del presidente Bachelet, en la cual cada vez que uno decía que había responsabilidades compartidas, todo el acento lo ponían en la política interna y como si el mundo afuera no existiera, ¿ya? Entonces, yo no voy a caer en ese juego porque creo que no ayuda en nada. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Voy a ponerme en el lado positivo. Basta ver la etapa de la portada de la segunda hoy día, que es demoledora para el gobierno y ya no es la primera vez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, asumir de que la guerra comercial tiene para rato. El escenario externo no va a cambiar radicalmente al corto plazo. Entonces, ya no transmitamos más que el 3, que el 3,5%. Digamos que vamos, transmitamos, yo le diría al ministro, transmitamos que vamos a hacer lo posible para tener un mejor crecimiento. Vamos a terminar de jugarnos por guarismo, etc. Y muy importante, juguémonos por tener algún tipo de políticas a corto plazo, como las que implementó hace un mes y medio, dos meses. ¿Se acuerda esta política de medidas reactivadoras? Que le pedimos que las hiciera antes. Ustedes no tienen por qué acordarse, pero como yo vivo en esto, dejando la vida en la política, en julio del año pasado, en sesión especial del Senado, a las 12 del día, le pedimos producto de la guerra comercial, que estaba afectando a Chile. ¿Se acuerdan con unas exportaciones a la India, que tuvimos problemas con las noces? Sí, con las noces. Y digo, bueno, ahí en ese entonces todavía la guerra comercial la miraba un poquito con desdén. Es que eso, bueno, qué bueno que lo dice el periodista, no lo digo yo. Pero se le dijo al gobierno, se le pidió... Se le pidió, ministro, esto puede ser largo. Ya la guerra comercial había empezado en febrero, estábamos en julio. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí al final podemos estar muy bien parapetrados nosotros, con nuestras cuentas en orden, portándonos bien, pero al final nos va a golpear. Y yo creo que hubo una mirada un poco... A ver... ¿Complaciente? No, yo creo que no se sopesó bien a lo que podía ocurrir y creo que el exterior externo se deterioró más rápidamente que lo que habrían esperado. Mira que es una buena persona. Pero dicho eso, esta misma medida que se adoptaron en junio se podrían adoptar tal vez a fines del año pasado, a comienzos de este año. Entonces creo que por lo menos hay que revisar un paquete de esas medidas más reactivador doméstico. ¿Acelerar ciertas discusiones en el Congreso como lo de la reforma tributaria? Y lo segundo, la tributaria, ¿le puedo decir algo? ¿Qué es lo que implica la tributaria para cada duda? 0,3% del PIB. No es muy importante. Yo diría que dedicarle 11 meses, me faltan dedos a la mano, 11 meses a esa reforma tributaria que además, se acaba de aprobar, está aprobando el tributo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. Yo dificulto o veo difícil que se aprueben los mismos términos en el Senado. Yo creo que ¿por qué no nos abocamos a despejar pensiones? Que yo creo que está la probabilidad de aprobarlo, están en 80-20 a favor de aprobarla. Mejorándola, poniéndole esfuerzo, lo sacamos. Y despejamos un tema, que no es que despejamos, resolvemos un tema de la mejor manera posible que sí le importa a los chilenos. Créame, la reforma tributaria le importa a muy pocas personas. Y la reforma tributaria, tal como está, yo creo que no va a ser aprobada. Y luego propuesta al gobierno algo mucho más importante, pero mucho mejor. Apruebe todo lo que recauda esta reforma, todo lo que hay consenso que ayuda a la inversión, como la preciación acelerada, y aquello que tenemos diferencias, como la famosa reintegración, que en beneficio de algunos... Tengo la cabeza, la corba está yo. Venga, no me dijeron nada. Ya. ¿Qué es la primera vez? Ya, pero tampoco... Tampoco eso es por eso. No. Y esta reforma tributaria, que la reintegración lo que hace, a juicio de muchos de nosotros, y economistas reputados, es ayudar a algunos empresarios, dueños de empresas que les va muy bien, es tome esto que genera ruido, déjelo acá aparte, coloque temas que no están en la reforma, impuestos verdes, impuestos malos a la salud, veámosla a todo lo que son exenciones tributarias, que hay muchas, e incorpore eventualmente una rebaja al impuesto de primera categoría, rebaja el impuesto de las empresas, reincorpórelo, algo que el presidente descartó el año pasado, póngalo, era parte de su programa, y tal vez encontremos una fórmula para hacer dos cosas al mismo tiempo, damos una solución, y despejamos el tema tributario para los próximos 5 o 8 años. Y creo que eso ayude a las expectativas, y al sector privado le dice, ya, ¿sabe qué más? Este es el camino que vamos a tener, no es el que yo quería, pero no es malo, y se despeja. Senador, pero el gobierno, a ver, pone todas sus fichas, si usamos la jerga un poco del casino, al segundo semestre. El primero que hicimos 1,75, la proyección de Hacienda es 3,2 para el año, o sea, tendríamos que crecer entre 4, 4,5 del segundo semestre para alcanzar el guanismo que plantea Hacienda, el 3,2. ¿Qué es lo que ponen arriba de la mesa? Primero se va a recuperar la minería, después van a poner como segundo el avance de las reformas, tercero un mayor impulso fiscal, cuarto la agenda de aceleración económica, cinco, las bajas tasas de interés que están impulsando el sector, como la construcción. Esos cinco elementos, por lo menos puso hoy día el ministro de Hacienda, que van a llevar a que este segundo semestre sea mucho mejor que el primero. ¿Usted cree así? Yo creo que todas esas medidas van a ayudar, ojalá, a tener un mejor crecimiento, y creo que muchas de ellas pueden ayudar. De ahí, a que rindan para terminar con un crecimiento del 3,2, del 3,5, no es que lo diga yo. Entrando al estudio, JP Morgan acá, sí que eso no es así. Y no conozco muchos analistas en la plaza, como se dice, en Chile, que opinen lo mismo. Hay una mirada muy negativa respecto a que ha faltado un poquito de proactividad en esta materia. Y yo siento que de todas esas materias que usted me dice, reformas, que son las que yo participo directamente, porque yo no controlo el precio del cobre, pero puedo ayudar a la reforma, para eso se requiere, ¿sabe lo que se requiere? Un poco más de madurez política para entender de que cuando uno no tiene mayoría en el Congreso, que no la tiene el gobierno, por más que la oposición esté dispersa desde el punto de vista político, en esta materia no se pierde. ¿El gobierno no ha tenido madurez política? No, le ha costado, yo creo que ha tenido una marcada tendencia a la frustración, ¿ya? Cuando uno tiene mayoría. ¿Se acuerdan cuando negociamos en el aerominismo el año pasado? Que como no obtuvo lo que quiso, mandó un veto y al final terminó aprobando lo que habíamos propuesto nosotros en primera instancia. Lo que le propusimos el día uno, no quiero repetir para no hablar, pero lo que le propusimos el día uno, que lo rechazó, que esto no puede ser, y qué sé yo, se fue enojado, muy aburrado el gobierno. ¡Veto! Ya vete todo, perdió el veto. Ya, terminamos lo mismo que hemos propuesto cuatro semanas antes y se perdió una oportunidad de llegar a un acuerdo. ¿Sabe que los entendimientos son buenos porque generan buenos climas? Lo que pasa es que el argumento del gobierno ha sido que se encuentra con una oposición o una parte de la oposición que es obstruccionista. Es que, no puede ser que los obstruccionistas, no puede ser que yo sea, puede ser, porque como el doctor Jekyll y el doctor Hyde, que tengo dos personalidades, yo soy un gran estadista republicano que concurre a la Comisión de la Infancia, en circunstancias que muchos de mi sector criticaron aquello, y me junto con el presidente, con el ministro, por el tema de los niños, y el mismo Lago Ver, que es republicano, que es lo que más era estadista, todas estas cosas buenas que se dicen, que cuando llega a salario mínimo y me dicen que queremos renegociar salario mínimo por tres años, y le digo, mira, tres años es mucho, 36 meses. Un año, yo sé que tú quieres más, 24 meses te parece, y no me pueden tratar de obstruccionista o de antipatriota por eso. Entonces, yo quiero dejar eso atrás. Yo quiero decirles genuinamente que miro el continente y tenemos una posibilidad de hacer las cosas mejor. Lo creo sinceramente, hoy día tuve una reunión con la CIMET, ya están preocupados del tema de la revolución industrial. Yo siento que concentrémonos en ese debate y no nos quedemos en el tema tributario que es la reintegración. Es nada desde el punto de vista económico. Además, si me hablan de tributación, déjeme darme un gusto. Hoy día, esto me dice que es todo lo que recauda el Estado de Chile. Aquí están todos los pesos que recauda el fisco en impuestos. ¿Sabe usted que un poquito más de la mitad es impuestos indirectos como el IVA y un poquito menos de la mitad es impuestos a la renta? En los países más civilizados, como yo digo, socialmente, es al revés, que los impuestos a la renta son una participación mayor. Entonces, yo habría pensado que una forma tributaria debería abordar eso, que el financiamiento de las políticas públicas lo asuman más que a nadie que les va mejor y no el impuesto indirecto que no es lo más progresivo. Hay expertos más, economistas más ligados al oficialismo que dicen que es extraño que desde políticos, también economistas que son afines al anterior gobierno que nos llevó al peor crecimiento en los últimos 30 años, salgan con recetas mágicas para reactivar la economía. ¿Cómo es? Que aquellos que... En el fondo, ¿quiénes apoyaron? El último gobierno, Michel Bachelet, hoy día salen con recetas mágicas y fueron justamente responsables del peor rendimiento económico en los últimos 30 años, el cuatrienio, el segundo gobierno, Michel Bachelet. Eso, con el IMASEC de ahora, ya hablaba con un reputado economista, el IMASEC que salió hoy día, si usted mira el IMASEC desde febrero del 2018, ¿ya? A junio ahora, que es prácticamente todo el gobierno del presidente Meñera, si es IMASEC, el nivel del IMASEC, si usted lo desexternaliza y lo analiza, es de un 2,1% de crecimiento. El periodo de la presidenta de Chile fue 2,2. O sea, este gobierno no ha hecho nada mejor. Se trata de apropiar del 4% del primer año del 2018 y ese 4% de crecimiento estuvo influenciado básicamente por lo que ocurrió a fin de buena parte del 2017. Pero no quiero entrar en ese detalle. Yo no tengo soluciones mágicas y no me quiero hacer cargo de eso porque no vengo, yo vengo a decirle al gobierno podemos hacer algo mejor, para eso usted tiene que sentarse y llegar a entendimiento. En materia tributaria se le hace un camino, se para el proyecto y me dicen que es lo fundamental del proyecto de la reintegración. Bueno, pues sobre eso tenemos una diferencia política muy fuerte y en el Senado yo creo que no va a tener mayoría para eso. Le propongo, miren lo que estoy diciendo, puede que mi sector ni me respalden, le propongo, olvídese la reintegración por todo lo negativo que vemos que tiene y no tiene apoyo político y haga el esfuerzo de una rebaja al impuesto a las empresas, el impuesto de primera categoría. No me están diciendo más, estoy diciendo que estoy siendo una agenda estatista, pero creo que eso puede tener un impacto reactivador mejor. ¿Por qué no lo va a tomar? ¿Y por qué no va a dividir el proyecto? ¿Por qué va a renunciar este gobierno a mil millones de dólares que dicen que recauda la boleta electrónica? Que entre paréntesis, la boleta electrónica se supone que es para fiscalizar mejor el IVA, no es que subamos los impuestos, es para controlar mejor. No, para que se pague. Para que se pague. Entonces yo te hago la pregunta, o sea que si no tenemos reforma tributaria porque no nos ponemos de acuerdo, el presidente Piñera y su ministro de Hacienda renuncian a recaudar mil millones de dólares. ¿Qué es lo que corresponde si el pago de impuestos? No se me van a decir. Yo encuentro que eso no corresponde, habría que hacerlo igual. Yo le digo, tomemos el paquete ese, vámonos con el impuesto a las plataformas digitales que no es popular, para que no tengan una... No, no es popular. Cualquiera que me esté escuchando va a decir, o sea, me quieren subir a Spotify y Netflix y Uber. Sí, claro, porque hay que pagar impuestos igual que todas las empresas. Está bien, no es popular, pero hay que hacerlo. Pero lo que tenemos es discrepancia que cuesta hacer ese esfuerzo. En el gobierno de la presidenta de HLE, el vivendiado proyecto tributario de la presidenta de HLE, teníamos mayoría para haber aprobado en dos meses el proyecto. ¿Qué es lo que hicimos? 90 audiencias de la Comisión de Hacienda que yo presidí, 90 audiencias, tres meses, y cambiamos el proyecto no teniendo por qué, porque éramos mayoría. Pero nos pareció razonable lo argumenta la oposición y que vamos con este sistema mixto, si usted quiere. Lo que quiero decir es que hay que escuchar, hay que hacer ese esfuerzo. Y por el bien de nosotros, de Chile, por el bien de la política, y por eso meto el tema de las pensiones, tenemos que llegar a acuerdos. Si no llega a acuerdos tributarios, a la ciudadana le da lo mismo. ¿También en materia laboral? Yo creo que... ¿Es este el mejor momento para analizar, por ejemplo, el tema de reducción de jornada laboral cuando se está atravesando esta situación económica? Si lo encauzamos bien, puede ser un buen momento, pero hay que poner las cosas sobre la mesa, porque lo que tienden a enfatizar algunos es solamente la disminución de horas de trabajo, que está bien, pero en función de que le cambia la calidad de vida a los ciudadanos y a los trabajadores, que yo comparto. Pero ese tema tiene que ir asociado a una discusión simultánea, que esa disminución de la jornada, que va a ser una ayuda o un beneficio, o un beneficio final, de mejor calidad de vida, porque va a trabajar menos horas, tiene que ir acompañada también de un grado de adaptabilidad o flexibilidad que permita generar mayor productividad. ¿A usted le ha sentido el proyecto de Camila Vallejo de reducir de 45 a 40? Yo lo he apoyado a ese proyecto porque creo que va en la decisión más que correcta. Si no se harán 40, pueden terminar siendo 41,5. Lo que yo sí creo es que tenemos que tener un sistema que pueda permitir tal vez trabajar menos horas, pero tiene que usted tener la capacidad de poder organizarlas de mejor manera. O sea, más flexibilidad. No encuentro que sea posible lo otro. Y también hablar con transparencia. El gobierno habla de su proyecto del 4x3. Trabajo 4 días y 3 es que no trabajo en el fondo. Existe la minería hoy día. Sí, claro. En varios negocios. Pero yo siento que no va a ocurrir porque todo el mundo va a decir que bueno vamos a trabajar de luna a jueves. No todo. Pero es que nadie lo dice. Nadie se atreve a decirle flaco, pero tal vez no. Tal vez van a tener turno. Y todo esto de las 40 horas, ¿por qué no lo hacemos gradual por último? Está bien. No partamos el 1 de enero con 40, pero vamos reduciéndolo. Hagamos un esfuerzo. Y yo siento que la ciudadanía en Chile lo que pasa es que se empieza a enojar con nosotros los políticos porque si no resolvemos estos temas, no resolvemos el sentido de encontrar un punto de decir, ¿para qué me sirve la política? No me resolvió la pensión, no me resolvió la jornada laboral, que voy a ir a votar. Y ganan los maximalismos y ganan los populismos. Entonces, gobierno tiene la primera prioridad, tiene las atribuciones constitucionales, tiene lo que se llama la iniciativa legal, legislativa. En él está sentarse a conversar con más ganas. Y va a tener siempre gente al frente para llegar a acuerdos. Senador, sí. Aprovechar de preguntarle también sobre la ley corta antiterrorista. ¿Se debiese votar mañana? Lo digo porque el senador Jaime Quintana lo ha puesto en duda en cierta manera, planteando que el ministro Stadwick debiese aclarar o entregar más información sobre sus dichos respecto a que aquí podría haber existido apoyo exterior a quienes cometen estos ataques. Yo, con la información disponible, como dicen hoy, a las 18.25 de la tarde más o menos, un poquito antes, yo creo que no mezclarían los dos temas. Yo también le he pedido declaraciones al ministro Chávez hoy en otros medios porque esto que hay ayuda externa, etcétera, bueno, que diga cuál es, cuándo lo supo, dijo que venía de antes. Claro, hay cosas en internet que circulan, pero no sé la información oficial así como investigaciones. Lo que dijo hace un rato nada más el ministro sí es que va a entregar toda la información que se le solicite. Perfecto, pero yo no mezclaría. Y respecto a la ley interiorista, mañana hay una discusión de la ley en general. Esto es para permitir la discusión de la ley en particular. Yo no voy a aprobar esa ley en general. No voy a darle la excusa al gobierno de que estamos a ser un instruccionista. Lo que sí le quiero advertir al gobierno o señalarle de que cuando veamos entonces en particular su proyecto, van a surgir los argumentos que se han dado acá por gente que sigue el tema como Felipe Arbó y otros que han dicho o en Chumilla el senador dice, oiga, esta legislación si se aprobamos tal cual está no va a haber prevenido digamos que tal vez no va a haber evitado que hubiera tenido el atentado en la comisaría de Cochuraba o las bombas que hemos visto de Grancha en Anderreche y la que se envió al ex ministro Hinspeter. Entonces, yo, vamos, no quiero entrar en el juego que el gobierno quiere a ratos que es como polarizarnos con posiciones, no, se la aprueben el legislar en general, pum, al tiro, ahí tiene, vamos a discutir en particular, le probaremos aquellas cosas que queremos que son conducentes a una lucha eficaz contra el terrorismo pero no tratemos de generar una división, ¿entiendes? Porque yo sé que generan un sector de... Senador, hoy día, por ejemplo, viendo al tema derechamente de inteligencia, carabineros, ¿tienen la capacidad de inteligencia operativa para investigar este tipo de casos? Tomando en consideración lo que sucedió con el caso Huracán, el descabezamiento de la inteligencia en carabineros, prácticamente que hay una ruptura en el trabajo de inteligencia carabineros con el mundo del Ministerio del Interior, ¿se puede hoy día trabajar con carabineros de inteligencia? ¿Tiene la capacidad? Hoy, distintas reparticiones tienen y hacen uso de inteligencia, estoy pensando en carabineros, policía de investigaciones, porque la ley propone las fuerzas armadas con sus propios niveles de fuerzas de inteligencia para los fines de la soberanía nacional, recordar la soberanía nacional. Dicho eso, todo esto que les digo, yo siento como ciudadano que no tenemos un sistema de inteligencia unificado y en el cual nos dé todas las confianzas. ¿Y si se unifica, ¿sería capaz? Ojalá, bueno, yo creo que hay que partir tratando de unificarlo o generar algo nuevo, pero ha costado muchísimo y créanme que es difícil porque entran muchas variedades en esto. Los que tienen inteligencia no quieren soltarla, pueden entregar algo pero no todo, pero yo siento que no tenemos esa inteligencia, no la tenemos, perdóneme, o sea... Y el proyecto no la proporciona. Pero nosotros vemos que a diario, y porque estamos hablando de un tema muy, muy serio que es una bomba. ¿Qué ocurre con el caso de Oscar Landerreche hasta ahora? Pero este proyecto no proporciona esa robustez que usted... Yo no soy el experto, siento que todos los que han opinado les presentan severas dudas y este proyecto va a ayudar a dilucidar o anticiparnos a muchas situaciones, pero yo, con el afán de no generarnos este conflicto con el gobierno y entendiendo que tiene aspecto positivo, apruebenlo en general mañana, la discusión en particular va a ser ardua y dura y compleja, ¿ya? Pero saquémoslo de la agenda de ese tema. Pero el tema es que no tenemos verdad sobre lo que ocurre y no tenemos un sistema de inteligencia como el que pareciera ya en otros países que funciona un poco mejor para anticiparnos a situaciones. Senador Ricardo Lagober, muchas gracias por esta conversión con Canal 24 Horas. Ya, porque estemos bien y que tengamos una tremenda semana. Ojalá. Mira, el optimista. Muchas gracias. Mano a mano